¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Y mis besitos? ¡Angie Che! ¿Cómo estamos, Angie Che? ¡Que suene, que suene! ¡Angie Che! Ya vino a la... ¡Me dejaste el micrófono! Ya llegó Angie Che! Había salido calorcito. Hoy ha venido demoradito a este... Angie Che con sus cachitos, todo. Ahorita lo vamos a enfocar, gente, para que vean también. ¡Uy, guarda ahí, muchachos! ¡No! ¡No peleen, por favor! Al menos por hoy, por fiesta patria. ¿Cuánto vamos, Mauricio? Un gol por cero. Va ganando el equipo blanco con negro. ¿Cómo que se llama el equipo? Amigos de Manzana contra los penaleros. El equipo de Manzana... ¿Cuánto espectadores estamos ya que se engancharon? Estamos 96 espectadores aquí. Así que... Hoy sábado, gente de fútbol 7. 1 a 0 lo gana. En el partido anterior, lo que nos llamó Jembi Oztac en tanda de penales. Así es. Perdió en la ida. Pero ganó por la tanda de penales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué jugador es el que lo vemos? Creo que es Pichirro, ¿no? Creo que es ya como... Pichirro, sí es. No, Pichirro. Ya como creo que... Sí, ya como. Un gol por cero gana Amigos de Manzana. Se va a reanudar el partido. Mueve los penales, lo va al chino. ¡Eh, eh, eh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo el cuadro! ¡Qué golazo del chino Ebe! Tremendo fierrazo. Lo empata el marcador en una. Tremenda, tremenda actuación del chino Ebe. Tremendo zapatazo que mandó. Y pone el empate. 1 a 1. Mira, ahí está estoico. ¡Eh! ¡Pon la mano! ¡Pon la mano! Así que vamos todavía. Enfoca bien, Mauricio. Por favor, no te pierdas nada de lo que estamos transmitiendo. Porque estamos aquí en Full Call 7. Así que... Así que comparte la transmisión, gente. Somos 130 personas. Estamos enganchados a la transmisión. Saludos a todos. Saludos para Tevez también que está ahí aprovechando la... Saludos para mi casa, Chepe. Que ya se viene en enero mundialito José Galvez. ¿Qué fecha, Chepe? El 14. ¿Va a estar presente, Chepe? Que va a cobrar por transmisión. ¿No? A la mano. ¿Qué fecha, Chepe? ¿Qué fecha, Chepe? A la mano no cobra, güey. ¡Qué soplón! Así que a todos los amigos, uno a uno el marcador. Vemos alineaciones del equipo de... Mi enfoca ya. Ahí está tomando la marca el Cholo Petito con Rimber. Y vemos al otro cuadro de Amigo de Manzana. Está el Cholo Petito, Tachano. Está Pichirro. Está el Daísma de Unpoma. Está Estoico, Ramos. Y está el gran Portilla, Giovanni Portilla. Contra el equipo de los penaleros, por su parte, vemos al Chino Eder. Está la Chata Morey, Renzo. Está el gran Purri, Piojito Aguilar. Y de delantero, Chili, Chili Paper. Vamos todavía, así que a todos los amigos, bienvenido. No, Mauricio. Bienvenidos aquí a la Arcaya. Segundo partido y esto se está poniendo llencito. Un gol por... Aún no está el partido aquí. Vamos todavía, avanza ahora. Mira, ahí está Pichirro. Avanza Pichirro, señoras y señores. El marcador sigue. Uno a uno. Ambos. Hasta el momento, con este empate, en este primer tiempo, tiene la posibilidad de pasar, de avanzar el cuadro de los penaleros. Guarda que Yembios, ya el cuadro de Brimar dio la sorpresa. Pero cayó por tanda de penales, ¿eh? Balsa estoico. ¡Landa, anda, pejo! ¡Landa, anda! Ahí está el Chino Eder. ¡Lateral, lateral! ¡Lateral! ¡Lateral! Todo lo del profe, ¿eh? Ahí está el asistente del primero de mayo, el gran Jairo Ramírez Chepe, contra el DT Pocholo Hernández, ¿eh? ¡Ambos! Sí. El gol de Manzana en la historia de estoico. Empezando el partido, madrugó. Ahí está el Cholo Petito. Seguimos todavía en marcadora. Avanza el Cholo. Atrás. Va. Más de un Poma. Va el Cholo Petito. El número 22. João Navarro. ¡Bastante tiempo tenemos! ¡Portilla, mira! Solo ahí está el Chino, ¿eh? Grandote el Chino. ¿Le cuéntale, Tintaya? ¿Cómo le ganamos por arriba? ¡Tamén, Tintaya! ¡Le cuéntale, huevón! ¡Qué trabajo, huevón! Vamos todavía, solo. Ahí está. Guarda, que se confundan ahí los muchachos de Amigos de Manzana. Uno a uno. Está bonito el partido. Avanza Pichirro. Al número 10, Pichirro. Chano. Guarda. Casi, casi. Ahora va con todos. Va y un Poma. Ahí está. El Chino Eder para impedir que anote el cuadro de los Amigos de Manzana, Mauricio. Como este resultado está pasando, el equipo de los penaleros. Cholopetito, con la pelota se le entrega a su guarda meta. Qué tranquilo. La maneja. Ahí está el perro estoico, Mauricio. Chano. Tenemos partido todavía. Uno a uno el marcador avanza. El cuadro avanza. Esto recién empieza. Primera parte. 15-20 son. Queda bastante partido. Cholo. 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 No te caíste. Cholo. Pero buena, 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 buena. Cholo. Ya ha roto la silla. Lo ha roto la silla. Atrás avanza. Buena, Cholo. Buena. El equipo avanza. Chano. Ahora lo tiene Mau. Va de un puma. Seguimos todavía. Vals ha ayudado. Solo. Seguimos todavía. Uno a uno. Bien. Muchos saludos. Orida, todos los saludos. Se van a estar. Comparta, gente, la transmisión. Si quiere disfrutar. Tremendos partidos aquí en Fútbol 7. Falta bastante. Son 15, 20. Lo escuchamos al profe Chepe que falta bastante porque es verdad. Son 15. Están jugando primer tiempo y 20 minutos que es el segundo. Dale, dale, dale. Avanza Renzo. Los penaleros. Atrás Portilla. Qué buena. Sale rápido el cuadro de Amigo de Manzana. Mira, dale Portilla. Ahora va Jordán. Estoy. Ahí está el chino Ever. Vamos todavía, Mauricio. Enfoca bien, por favor. Lo que te pido. ¿Cuántos espectadores tenemos ahí? 218 personas. Saludos para esas 218 personas. Y le va a mandar también en el entretiempo un saludo de chocolate de Angie Sheik. Falta. Siga todavía. Un saludo a la chocolate. Saltero de Palermo. Yo se voy a manico. Atrás avanza. Purri. Va al cuadro de los pelaneros. Avanza Renzo el equipo. Celeste. 1 a 1. El marcador todavía. Primer tiempo. Miran el suelo. Dale, dale, dale. Dale, Pelago, el segundo. Va Portilla. Fuerte Portilla. No lo cortan a Portilla. Igual no le van a sacar al otro lado. Dale, dale, dale. Dale, dale. Juega. Avanza, mira. Tierra, Chile. Rogelio, por aquí te preguntan que ya tiene que salir el grupo RG. Así es. Salimos el grupo RG en el campeonato del tío Marcos. La favela que se viene en octubre. Pronto sale grupo RG o Rogelio y sus bandidos. Salimos en máster. En máster, gente. Ya tenemos el equipo máster. Ahí va estoico. Avanza estoico. Seguimos todavía. El marcador igualado. Uno a uno con este marcador. Le favorece al equipo de los penaleros. Va Portilla. La falta. La falta. La falta. La falta. Dale, dale, dale. Dale, dale, Portilla. Tranquilo, Portilla. Tranquilo. Dale, dale. Atrás avanza Renzo. Siga Renzo. El número 10. Renzo Pantorrilla. Se juntaron los compadres. Renzo la chata. Renzo. Y va el equipo de Amigos de Manzana. Uno a uno todavía. Atrás avanza Purri. Avanza Morey. El piojo. Ahora la tiene el piojo. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! En el cuadro de los penaleros. Con mucha suerte. En el rebote. El equipo de los penaleros. Aumenta el marcador. Dos a uno. Es bastante público. Bastante. Y ya va llegando la gente. Tiene el equipo de los penaleros. Y ya va. Menos malo se caía. ¡Eh! 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 Por favor muchachos. ¡Eh! 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 Ya tranquilos. Hay que tener respeto al público. Y vamos a esperar que esto... Expulsados ambos. ¡Eh! Expulsados ambos Pichirro. Expulsados Pichirro. Expulsados Purri. ¡Purri! ¡Purri! Profe Chepe ya te comprometo que va a ser este de la favela y voy a sacar equipo ahí en Máster. ¡No me la gente! ¡Vale! 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 Atrás avanza el chino. Piojo. Va Chile. Dos a uno. ¡Avanza! ¡Mira! ¡Se perfila! ¡Ahí está! ¡Qué magnazo sacó! ¡Qué magnazo sacó! ¡Qué magnazo! ¡Qué atajada sacó! ¡El gran Chano! Vamos toda la vida ¿Cuántos espectadores? Vamos 240 personas Mauricio, por favor, enfoca bien, por favor Déjate de ver el partido y mira la transmisión Porque los que están ahí con su dispositivo mirando Avanza, dosa, avanza Hay un poma, Aldair Todas, el chino Estoico, necesita ganar Mauricio, tres a dosa, voltearle el marcador por dosa Porque el empate no le sirve a Miguel de Montano Pero en sí, queda un montón todavía Uy, mira, gira bien Aldair ahora, portilla Ahí está el chino Estoico Y termina este primer tiempo con el marcador Bueno, la fanaticada quiere ver a las altistrías de Rogelio Enfócalas tú, que estás abajo Así que culminó la primera parte Dos goles por uno Gana el equipo de Penaleros Al equipo de Amigos de Manzana Nos encontramos aquí en Full Gold 7 En el óvalo Tanda Callao Aquí vemos a Cholopetito ¡Vamos! 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 2 goles por 1 bueno el equipo de gananeros saludos a Xavi Tavera buenos jugadores iba a empezar la segunda parte 1 2 2 3 2 3 4 e i e e e Tenemos problemas con la conexión El internet está fallando gente Pero ya va a empezar La segunda parte Gana el equipo de penaleros Dos goles por uno Al equipo de amigos de Montana Bueno gente disculpe a veces la conexión Como estamos en un campo cerrado Por rato viene pero estamos transmitiendo De todas las mejores maneras Y si usted quiere vivirlo en directo Puede venir aquí al campo de fútbol 7 Al costado del óvalo Canta calla al costado de Grifo Prima Ahí nomás está el campo de partida de fútbol 7 Hoy por su once aniversario Ya clasificó Yembio Y hasta el momento va clasificando El cuadro de los penaleros con este resultado Por penales Yembio Mira el tranquilario de Salicor Está aquí Está tratando Sí Salicor Sí se encuentra Avanza hoy Falta Entró Martín No entran ya chavos Los que se expulsaron Ya no entran 2 a 1 2 a 1 El marcador lo gana el equipo de los penaleros Saludos para mi amigo Héctor El rey de los trofeos Estamos en la segunda fecha Partido de vuelta Y ya estamos segundo partido Y ya vemos el marco Que se está llenando La gente Avanza el chino Eder Atrás ahora Avanza el piojo Aguilar Casi casi Quiero mandar un saludo Para todos los que están llegando A fútbol 7 Los primeros en llegar Se llevaron su casaca Se llevaron su Sandalia Dubái Se llevaron chores Así que Gracias a todo su público Que llegó temprano A hacer su cola Tempranísimo Llegaron Y están consumiendo Acá Acá Esa Avanza el perro estoico Ya viene el equipo De la buena pizza Ya viene Inversión Inversión exacto Ya vienen los amigos de Dariel Amigos de Dariel La peña de Chacal Avanza Martín Estoico Va Martín Portilla Estamos aquí en full goal 7 Gente El año pasado Campeonó el equipo De Yembios El año pasado Fue la favela también La favela Vamos a ver Dos a uno Valda Irma Y un puma Empuja el equipo De amigos de manzana Valse estoico Aldair Saca del Del punto De pinar El gran piojo Aguilar Va Martín Va Aldair Entraron los hermanos Santiago Y Aldair Mayunpuma Entraron los hermanos Mayunpuma Ah Primo 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 Me confirman Acá Pensaba que eran hermanos Chepi Eso ya La sangre pelotera De la familia Avanza Martín Dos a uno Nomás Está ajustado El marcador Va al cuadro Amigo de la manzana Con Estoico Santi Ahora Ahora La tiene Martín Va Martín Toca Y toca El equipo Portilla Martín Avanza Aldair A ver Que sale Ahí Está El Chino Eder Tremenda Actuación Del Chino Eder Seguimos Todavía Dos a uno En este Segundo Tiempo Bahía Mira Lo que ha jugado Que hace Renzo Quiere pasar Entre dos Y pasó Entre dos Es el Chino Es un Caso El Chino Eder Una Vuelta Atrás Avanza El Piojo Va El Chino Gana Portilla Avanza El Cuadro De Solo Aldair Ahí Está El Chino Eder Otra Vez Para Impeir Seguimos Todavía Marcadora Dos a Uno Dos a Uno Con Este Marcador Pasa El Cuadro De Los Penaleros Y Con Un Empate También Pasa El Cuadro De Los Penaleros Barrenzo Tarjeta María 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 Para Martín Seguimos Todavía Avanza El Chino Eder Dos a Uno Lo Gana El Cuadro De Los Penaleros Al Buen Equipo De Amigos De Manzana Recuerde gente que también se viene el 13 de agosto el gran campeonato de nuestro amigo Jornaldo Avanza estoico el número 7 estoico cierra bien el cuadro de los penaleros ahora avanza la chata la chata mira la chata entre dos la chata Apoya el cuadro de los penaleros avanza por uno gana el equipo de los penaleros el equipo azul venciendo dos goles por uno y este resultado lo está clasificando a la siguiente ronda Seguimos todavía Comparta gente la transmisión comparta la transmisión porque estamos en vivo avanza ahora mira ahí está el piojo Aguilar el chile Vamos todavía lo gana el equipo de los penaleros como sería si va a clasificar chavos uno con dos o tres con cuatro Uno con dos Avanza el chino atrás la chata Eso quiere decir que Jambio se está por el momento enfrentando a los penaleros Así es Vamos todavía así que les invitamos a todo el público por ahí Marisa están preguntando dónde es el campeonato Sí Hay bastante me están preguntando Vamos aquí Muchachos Casi casi De Santiago Atrás avanza ahora la chata Morey Bachilli Peiper el cuadro de los penaleros lo gana por dos a uno Y la ida lo ganó y estamos ya partidos de vuelta Ahora avanza mira el piojo Aguilar Sigue el piojo Con todo el piojo Tremendo el piojo Aguilar como se mete entre la línea de todos Atrás avanza Santiago Atrás avanza Santiago Que buen pase para Chile A ver Chile Gol Gol del cuadro de los penaleros Que lo gana por tres Tres a uno Tres goles por uno Gana el equipo de penas Creo que le está poniendo cifras definitivas a este partido Tres a uno el marcador Tres a uno si busca la clasificación El cuadro de Amigo de Manzana debería vencer por cuatro a tres Necesita cuatro goles Tres goles no Atrás avanza Martín Ya sabe gente estamos aquí en el complejo de Full Gold 7 Ya viene Amigo de Chepe también Ya se vienen Luego que parte viene Amigo de Chepe no Con los jardines Lolas Con los jardines Lolas Rogelio a qué hora juega Megacentro Amos muchachos Tres goles no 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 ¡Vamos! 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 Bueno, gente. Sin comentarios de lo sucedido. Expulsado Martín. ¿Qué dicen los comentarios? Un poco de cosas. Estos mal creados. Bueno, gente. Sigamos. Sigamos el partido. ¿Y qué pasó ahora? El miércoles allá en Palermo. En la laza Ricardo Palma de Palermo. El miércoles estamos allá. Bueno, yo creo que, a mi opinión, este partido ya tiene que ser terminado. Están con uno menos. Gana el equipo de los penaleros. 3 a 1. Primero fue Pichirro y ahora fue aquí. Han habido, ¿cuánto? Tres expulsados en este partido. Ahí está Álvaro. Entró Álvaro del grupo de RGA. Tres goles por uno. Avanza. Ahí está Álvaro. Atrás avanza la chata. Ahí está. ¿Pichirro? ¿Pichirro está allá? ¿Pichirro está allá? ¿Pichirro está allá, no? A la chata, balón Choca palo, gana el cuadro Los penaleros Ahí está estoico, salva 3 a 1 Lo gana todavía los penaleros Ahora la tiene, ahí está El gran perro estoico Bachano empuja el equipo de Amigos de Manzana, que dicen los comentarios Mauricio, como va El encuentro va Dos goles por uno Tres goles por uno, ganan los penaleros Y con este resultado Se está metiendo en la siguiente Ronda 3 a 1 Lo gana el equipo de los penaleros Sería Avanza el chino Atrás la tiene Santiago Aldair Los primos Con Bayon Puma Seguimos todavía el marcador Señora, sí señores Papi Chirro Su sueño Está bien, caro, está bien, está bien Nadie, yo, yo no te voy a decir Primos son No son hermanos Los hermano Mario Puma Son primos Bueno gente Todavía lo gana el equipo De los penaleros Vamos muchachos Así que a los que desean llegar Estamos aquí en el campo del partido De Full Gol 7 Ya estamos segundo partido Luego viene Amigos de Chepe Va el piojo Atrás avanza Aldair Va estoico Seguimos todavía 3 a 1 Ahora la tiene Aldair Gol Gol Del equipo De Amigos de Manzana 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 en partido Si se puede Dice la gente A 10 de la mañana Indica Wow Todavía Cuantos espectadores tenemos En vivo 20 personas Están enganchadas Saludos para las 220 personas Estamos activos Aquí en Fútbol 7 3 a 2 En este segundo Partido Ahí está Avanza ahora Va el Chino 3 a 2 Ahí vemos en el arbitraje Tintaya y Rivera Avanza ahora Aldair Ahora va Chano Sigue a Chanito 3 a 2 Un gol por ahí Para Amigos de Manzana Esto se pone Interesante Andy Chey Hoy Andy Chey Ha venido de los colores Morados De la Peña de Chacal Ahí está Avanza ahora 3 a 2 3 a 2 Lo gana el Panaderos Va Giovanni Portilla Chano Atrás la tiene Santi Chano Portilla Chano Portilla Las alfitrionas están sentadas Por los momentos Después de esta jugada Te las enfoco Uy mira Que buena jugada Con todo Corta bien Vamos a enfócate A las alfitrionas Para que las vean Tranquila Seguimos todavía 3 a 2 Vamos a ver Vamos a ver si por ahí 3 a 2 Atrás ahora La tiene Avanza Estoico 3 a 2 3 a 2 El marcador Lo gana el cuadro Los penaleros Ahí está Estoico Ramos Portilla Toca y toca El balón Al cuadro De amigos De Manzana Vaya Con Chano Mira Ahí quien le pega Ahí está Ahí está La chata Morey Mira Vamos 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 Soy Ahí está A Chinul Lo lesionaron A Chinul El chino Air Saludos para toda la gente Que se engancha Estamos todavía El marcador 3 a 2 Felices fiesta patria A todos Bachano Hasta el último Pelea El equipo De amigos De Manzana 3 a 2 Avanza Aldair Portilla Aldair Va Portilla Estoico Y esto Vamos Todavía Segundo partido Ya vemos Ya el marco lleno Falta mucho más partido Gente Aún puede llegar Aquí al complejo Deportivo De Fulgol 7 De Fulgol 7 De Fulgol 7 Chata, ve para liquidar, si ellos quieren. ¡Gol! Ahora sí, liquida, 4 a 2, termina este resultado y clasifica el equipo de los penaleros FC. Volvemos.